Me dirijo a ti, caminante solitario, mi aliado y mi aliada en la complicidad de la noche. Me dirijo a ti, que te sientes solo, que te sientes sola, que sientes como nadie esas terribles sombras de la soledad que tú conoces muy bien porque convives con ella. Para vosotros, los que os habéis encontrado una soledad impuesta por alguna circunstancia, para vosotros y vosotras, que tan solo tenéis en este momento vuestro mando a distancia, vuestro televisor y a mí y a mis palabras. Palabras que van dirigidas a ti, a ti que estás solo, a ti mujer, que te sientes la más sola en el mundo, a ti, que sientes que no hay una soledad perfecta, a ti, que enfrentas la soledad cada fin de semana, a ti, que experimentas una profunda soledad cuando te despiertas en la mañana y cuando vas a dormir, a ti, que enfrentas tu soledad y tu insomnio con las malditas pastillas, a ti, que ahogas en alcohol tu soledad y tu silencio, a ti, que experimentas la soledad del triunfo y del éxito, la soledad humana para unos y tirana para otros. Esta noche quiero compartir contigo mi eterna soledad, esta noche quiero compartir contigo mi camino, esta noche casi secreta, no quiero que te sientas solo ni sola, porque ahora me tienes a mí, porque en esencia yo estoy ahí, a tu lado, junto a ti, y tú estás aquí, junto a mí. Te invito a que compartas tu soledad conmigo esta noche, camina junto a mí contemplando la mar y las estrellas, a medianoche, paseando, caminando, hablando o en silencio, tú eliges. Ven conmigo y únete al club de los que estamos solos, porque estar solo es también ser valiente. Buenas noches y buen camino.